La Verde, inicio de competencia En presentación, a su vez, Galaxy La Verde, inicio de competencia La Verde, inicio de competencia La Verde, inicio, de competencia La Verde, inicio de competencia No podré a ti, si, si, si... N'estas fiestas que emalentan N'estas fiestas que enalentan En la portaria sinacun y bokę Solo sucede, solo usted n'alentan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!